¿Por qué le cambié el nombre a la persona? Bueno amigos, gran partida puede llegar a ser esta. A ver Ruki, míreme acá. A ver, ¿qué dice? ¿Vino hasta acá? Cracky, Cucilín, Cucilín. ¿A quién trajo Ana? Ana. Rocío, Sofía. ¿Rocío, Sofía o Ana? Ana. Ana, Ana, Ana. Muy bien Ruki, ¿eh? Estamos esperando que el Ruki abandone el próximo torneo, en cuanto pierda. Que es lo que ha hecho en los últimos 22 torneos que ha jugado. ¿Sabés, Facundo? ¿Qué ha hecho? Abandonar. Después de que pierden una partida, juega dos partidas. Yo no sé los padres cómo todavía pagan las inscripciones en los torneos. ¿Vos decís que son los padres que pagan? Y alguien tiene que pagar. Para mí que es otro que paga. ¿Quién es que paga? ¿Sofía paga o no? ¿El abuelo? ¿El abuelo paga? El abuelo. El abuelo también. Un aguante tiene. Tenemos que hablar seriamente con el abuelo de si no paga más nada. ¿Seriamente? Seriamente. ¿Y eso? ¿Y yo qué sé? Yo cambio todo. ¿Qué juego nada? ¿La sesha de cambio? ¿Qué fue eso? ¿La sesha de cambio? Muy bien, Ruki. ¿No jugás que vos? Ojo. Ojo con el pago de Fabi nuevamente. Ojo con el poder, ¿eh? Ruki, te vemos bien. Ah, te vemos bien, Ruki. Te ves bien mejor. Sí, te veo. Yo te veo bien acá. ¿Qué es la silla? No, lo veo bien. Gracias. Más allá de tener algún buraco allá. ¿No? Vamos, Ruki. Vamos, Ruki. ¿Qué fiel es chato? Sí, chato, chato, chato. ¿Qué fiel es que no da nada este? No, que nadie. Muy aburrido. Critica, critica, crack. O sea que ha sido una partida horrible. ¿Cómo no da esto? ¿Cómo? Es simétrico. O sea, es una estupidez. Bueno. Ruki, no te apoya nadie. Ni la tribuna, ni Sofía, ni Rocío, nada. Volvió a una enfermedad más absoluta. Pau, volvió. Yo pensé que no hay cómo vos sacarse de arriba estas plagas. No se van nunca vos. Vijo sucio. Pero, pero... Tenemos que salen para que tengas una idea. Es el nombre. Pero vos sabés una cosa. O sea que estas plagas hay que darles pero con algo contundente. Sí. Hay que dar... No se van nunca. No, no, no. Son interminables, viejo. No, no, no. Son interminables, viejo. Salen dos acá, viejo. Salen dos. Esta ha sido una partida. Mirá cómo revolea. Mirá, mirá, mirá. Mirá que el hechicero es experto. Es experto en el revoleo acá. ¿Dónde va ese caballo? Ah, un yaqui. Un yaqui. Un yaqui me voy. ¿Verdad? O sea, es que el yaqui no. ¿Cómo antes que se tenga el revoleo? Yo prefería yo con dos pasos, creo. ¿Qué sí? ¿Un jaqui o lo pasos? Bueno, son cosas mías. Volvió yo, sí, viste que pensamos que se había ido, ¿no? Ah, que eres las bases. ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué era empujo? Empujá, sí. El carro vas a empujá. El carro. El carro. El carro. Como Portland, el carro la muera. Mirá la de ceja. La de ceja se comió. muy bien comete esos peones luchá ya tenés las balas ¿con qué parás esas balas? bueno andote con las balas ¿con qué parás las balas Billy? mirá que no te amaste con dos caballos cambiale todos los peones pero yo pregunto cambiale todos cambiale hasta el alma ¿qué hablará aquel enfermo? ¿qué es lo que puede hablar? ¿qué dirá? no sé ¿vos viste lo que le dice a aquel enfermo? dando invitaciones le comete hasta la suela los zapatos pitufo la meta le digo ¿cómo le va a decir eso? ¿cómo le va a decir eso? le comete hasta la suela le comete hasta hasta lo que no hay andate con el rey cambiale todos los peones Wizzard qué estufo cambiale todo y rascó una tabla una bala ¿qué va? ahí va andate no, no, no no compres nada no compres nada no compres nada mirá que hay no compres nada no compres nada dejála tranquila muchachos dejála tranquila chiquilina no quiere nada esa pugre 80% 3,550 pesos ¿qué 80%? bloqueá bloqueá Wizzard bloqueá ¿cómo va a bloquear? acá la única tiene hay otra igual no importa y bueno bloqueá señor ya no hay para nadie no para de comentar a la gente no para no, no, no no le compres nada no le compres nada no le compres nada ese muchacho no está fácil está fácil está facilísimo pero esas balas complican mirá que tiene una balometría viene Ruki ojo Ruki be careful be careful más todavía bueno cayeron las balometría bueno se van bueno se fueron es ahí ahí no se acabaron que raro es esto está raro que más coge que bueno arrimarle otro pollo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es de cabalma? verde como negro linda no tiene plata perdón él quiere una le van a dar plata ¿qué es que compre ahí? en realidad sabía chiquilín ¿qué es? ¿qué es que te la coló que le da? ¿cómo le va a decir esa chiquilina? ¿cómo le va a decir esa chiquilina normal? pero anormal multi multi monstruo espantoso pero vas a hacer de una vez viejo yo se la voy a matar pero qué vas a ¿qué? ¿qué te armaste? esto viejo verde bravo verde ¿volvé Guizart? pero qué mate no hay mate ninguno tenía para armarte con rey de octobor sí tenía sí tenía se había encerrado solo Guizart pobre vamos Guizart Luches me toca me toca mirá ganó el rookie increíblemente una partida que estaba en la jornada en la jornada Sofía estaba atormentada por el cuchillero ahora en la jornada Gracias.